Amigos, amigas, continuamos con estos diálogos nocturnos y sin censura, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y quien nos acompaña esta noche va a dejar la víbora chillando. Es una figura polémica, hay que decirlo. Los amigos de Krause lo alucinan, y en el movimiento de la Cuarta Transformación hay algunos que le regatean el reconocimiento. Y bueno, vamos a hablar de esas y otras cosas. Y usted se preguntará de quién estoy hablando. Bueno, es escritor, traductor, periodista, ha sido editor en el Fondo de Cultura Económica, columnista en revistas, suplementos culturales y literarios, dentro y fuera de México, en tiempo libre, la mosca en la pared, la jornada, ovaciones, novedades, uno más uno, excelsio, la razón, contra réplica, paréntesis y letras libres. ¿Qué? ¿Letras libres? Pues por eso los conoce, porque solamente el que ha estado en el intestino del monstruo puede dar testimonio de lo que ocurre ahí. Es el maestro Ricardo Sevilla, el responsable de los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias por cumplirme con la invitación y como aceptaste esta mañana en Sin Censura. ¿Cómo te va? Muy bien, querido Vicente. Al contrario, un placer siempre saludarte y estar aquí en este medio de comunicación libre e independiente. Y sí, conocemos a esos personajes, infelizmente los conocemos y por eso nos regatean este reconocimiento, aunque no estamos en este negocio por reconocimiento, pero un placer estar aquí en los estudios de Sin Censura. Oye, Richard, ¿hace cuánto que llegaste a Sin Censura? Ahora sí que casi, casi por accidente, ¿no? Fíjate que fue muy interesante porque yo en ese momento estaba en regeneración y habíamos sacado un reportaje sobre los chayolastras y me dijo Enrique Legorreta que querías entrevistarme. Y bueno, pues yo le dije adelante. Se me hizo pues un buen acercamiento. Había ese reportaje en particular tenido como una dinámica propia, salió de regeneración y tuvo muy buena aceptación. Y entonces yo no tenía ni siquiera cámara porque no era de los personajes que salían a cámara. Y me acuerdo que hasta ponían una fotografía en Sin Censura y nada más se escuchaba el audio. Pero fue en esa época. Yo creo que ya era cosa de tres años más o menos. ¿No te entrevisté en aquellos tiempos de Aristegui y dar a conocer lo de lo de la Operación Berlín? Ahí no me entrevistaste. Ah, te anduve correteando y nunca me hice la entrevista entonces. Yo creo que puede ser por ahí. Lo que pasa es que no estaba yo muy compenetrado con los medios de comunicación digitales. Debo decir que venía yo de los medios de comunicación corporativos, de esos medios de comunicación en la redacción, en las salas de prensa y no estábamos muy compenetrados con los medios alternativos. Y ahora ya estamos acá. Es nuestra casa y nos sentimos muy a gusto, pero no nos no me gustaba mucho salir a cuadro de confesarte. ¿Cómo ha sido este trajinar? Porque vamos a ser sinceros, lo digo y lo digo honestamente. Eres una figura polémica. Te ha tocado estar ahí, por eso los conoces, por eso te odian. Riva Palacio te llamó el tejedor de historias o de noticias. Me imagino que no caen bien tus investigaciones, tus reportajes que presentas en Sin Censura o en los diarios y en los espacios en los que también participas en el círculo de Krause. Entonces, cuéntanos cómo ha sido este reacomodo, porque ha sido a muchos codazos, ¿no? Ha sido a muchos codazos porque ellos me consideran una suerte de traidor, hay que decirlo con todas sus letras. Yo me dedicaba al periodismo cultural hace muchos, muchos años y un día se dio una buena oportunidad en uno de los periódicos, pagaban mejor, como editor de política, política y sociedad. Entonces me fui para allá, pero siempre tuve un ojo puesto en la cultura. Yo hacía reseñas, crítica literaria, hacía artículos, hacía prácticamente en todas las redacciones andaba yo mostrando mi trabajo para que me publicaran, porque te pagaban por artículo. Entonces, yo tenía mi sueldo y no me alcanzaba y andaba publicando hasta en la sección de espectáculos, hacía yo incursiones en la sección deportiva, escribía yo prácticamente en todos lados. Entonces, los conozco muy bien a ellos, fui editor de Leo Zuckerman, fui editor de Amparo Cazar. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigue con la lista, maestro. Bueno, fui editor de Pascal Beltrán del Río, precisamente le preparaba yo materiales para que dijera sus adelantos. Entonces, los conozco muy bien a estos personajes. Trabajé con Guillermo Yeridan en la Fundación Octavio Paz. Daba yo un curso que se llamaba El joven Octavio Paz de los años 30 y él era el director de esa fundación. Entonces, los conozco bien al grupo Letras Libres. Trabajé con Krause, como es sabido. Entonces, ellos tenían para mí como una especie de puesto de segundón. Estos personajes siempre me gustan de que descargues la maleta y con el pasar del tiempo te recompensan por esas salutaciones que a mí, francamente, pues no me interesaban. Entonces, los conozco y como yo decidí dar cuenta de todo lo mal que habían hecho las cosas, de todos esos golpes bajos, entonces me consideraron una suerte de traidor. Hoy mismo, por eso sigue el ninguneo a mi trabajo, porque es como el repudio hasta donde alcance. Pero al ningunearme, pues ningunean a ovaciones en la cultura, a uno más uno, a la jornada, donde he escrito en muchas ocasiones y trabajé como reportero en la fuente cultural. Entonces, por eso el ninguneo. Pero hoy me siento yo muy contento, he de decirlo, no tenemos un sueldo a lo mejor con prestaciones, fijo y todo. Yo pensé que ganaban más que los ministros de la corte. Hubiera estado perfecto, pero no tenemos esos beneficios. Gracias. Gracias.